Queremos fortalecer aquí y poner un poco en práctica en la parte educativa todo el tema de energías alternativas, que es algo muy importante hoy en día, que ha tenido un avance fundamental y que entendemos que... y estamos recogiendo un poco la demanda de la necesidad de tener técnicos preparados en esa área. Y todo lo que concierne también al tema del cuidado ambiental, que fue incluso uno de los primeros cursos que se hicieron, que se empezaron acá de conservación de recursos naturales, que hoy ya es un bachillerato y que además tiene un correlato, un contacto muy cercano con el turismo. O sea, todo lo que sea... Llegamos a tener ahora un bachiller en guardaparques, o sea, todo lo que sea la atención de áreas protegidas, de vincular el turismo natural, es también muy importante y está muy vinculado con la conservación de los recursos naturales. ¿Y los recursos pasan por acá? Bueno, hoy en día hay unos 120 estudiantes, pero aspiramos a que tenga una vez que podamos continuar con... porque todavía el tema de horas no termina aquí, sino que vamos a seguir ampliando en el área de la carpintería de Rivera, que es otra área que también está ya desarrollándose, vinculando con el tema del puerto de Piriápolis, de la posibilidad de construir embarcaciones deportivas. Vamos también a construir un galpón para la instalada parte de embarcaciones de fibra de vidrio. y bueno, y también está en un proyecto en el tema de organizar el procesamiento de las máquinas. Liliana, escúchame. Muy buenísimo.